Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy te vengo a traer el número 76, el tutorial número 76 de Photoshop. Es el último tutorial que voy a hacer de este programa, pero espero que a lo largo de esto hayas aprendido algunas cosas y si no lo puedes volver a chequear para volver a ver qué es lo que te pareció ese video, si te olvidaste de algo. Eso está bueno porque ya queda para siempre, entonces lo podés volver a recapitular. Espero que te estén gustando los tutoriales, la verdad me ha encantado hacer estos videos, estos tutoriales. Espero que te hayan gustado. Hoy es lunes 4 de junio y es el último capítulo, el último tutorial, pero Catarsis TV no termina acá, así que hay otros tutoriales. Seguramente en este momento estaré en Japón, así que seguramente estaremos conociendo todo lo que es el país del sol naciente. Así que te espero en las otras listas de este mismo canal. Nos vemos y muchas gracias por haberme acompañado hasta este último capítulo. Chau, chau. Volvemos a trabajar con el pincel, en este caso con uno en forma de hojita. Desde el panel manejamos el espaciado, el ángulo o la redondez. Cada una de estas características por separado y manualmente. Pero existe una manera de hacerlo en forma automática. Y es con la dinámica de forma. Tocando este ítem nos permite ir variando el tamaño a medida que realizamos la pincelada. O cambiar el ángulo así. A medida que vamos dibujando van rotando las hojas. Lo mismo ocurre con la redondez. Y la redondez mínima. Estos controles se pueden ir manejando por transición. Poniendo una distancia y a lo largo de esta va cambiando el tamaño. O simplemente podemos ir usando una tableta y con la presión podemos cambiar el tamaño. De esta manera logramos realizar un dibujo más natural. También tenemos la dispersión. Que provoca una separación de la línea subiendo el nivel de dispersión. Las hojas se alejan del centro. También podemos variar la cantidad de hojas. Con estos parámetros de dinámica de forma y dispersión. Vamos a ir realizando una máscara compleja. Partimos desde esta imagen. Y la vamos a recortar desde el fondo. Ya está previamente contorneada con un trazado que lo hacemos selección. Como ya apliqué un fondo a esta capa de la mujer. Le colocamos una máscara. Que recorta la imagen de la mujer de una forma muy dura. Para mejorar el recorte nos paramos en la máscara. Y con un pincel de pelo le vamos dibujando en la máscara con blanco. Para ir abriendo y así va a ir apareciendo lo enmascarado que es la piel del tapado. Al ser desordenada la direccionalidad queda mucho más natural. Podemos subir el diámetro manualmente también para pelos más largos. Cosa que obtengo también al apretar el lápiz de la tablet. Cambio la dirección. Ahí está pero de la misma manera del otro lado. Volteamos en el eje y giramos para ir acompañando la dirección original. A medida que vamos bajando voy agrandando el tamaño final. Así perdemos la forma tan lineal del borde. Recordemos que no pintamos en la imagen sino en la máscara. Para que aparezcan los verdaderos pelos blancos. Finalmente difuminamos levemente para que acompañe al foco original. Si queremos desenfocar una parte más que otra. Lo hacemos con la herramienta de desenfoque o gota en la máscara. Y Zephiny. Acá ya lo tenemos. Un recorte mucho más natural de una superficie bastante compleja. Espero que disfrutes y que les haya parecido interesante. Nos vemos en el siguiente video. Y muchas gracias por habernos acompañado hasta acá. Espero que te suscribas y nos vemos en el siguiente video. Chau chau. Chau.